El Señor ha triunfado, aleluya, cantemos su victoria, aleluya. El Señor ha triunfado, aleluya, cantemos su victoria, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque Él ha hecho maravillas. El poder del Señor ha triunfado, nos anuncia su victoria. El Señor ha triunfado, aleluya, cantemos su victoria, aleluya. El Señor manifestó su salvación ante todas las naciones, recordando su amor y su lealtad por el pueblo de Israel. El Señor ha triunfado, aleluya, cantemos su victoria, aleluya. Toda la tierra es testigo de la victoria de nuestro Dios, Que aclame al Señor toda la tierra, con cantos de alegría. El Señor ha triunfado, aleluya, cantemos su victoria, aleluya.